Algo bueno está pasando Hay un camino, hay más esperanza Que los tiempos de Dios son perfectos Y quien anda en el camino de Dios llega a donde quiera Y vamos a progresar Si hay alguien que quiere el futuro somos nosotros Porque el futuro lo visualizamos de otra forma Lo visualizamos sin división, sin confrontación Estos años nos han tenido que dejar aprendizaje a todos De que una confrontación no deja nada bueno Y estamos convencidos que la mayoría de los venezolanos Quieren abrirle la puerta al futuro El ciclo se cierra para abrirse otro nuevo ciclo Y ese otro nuevo ciclo, como todo en la vida Es un ciclo de progreso El ciclo se cierra para abrirse otro ciclo El ciclo se cierra para abrirse otro ciclo El ciclo se cierra para abrirse otro ciclo